¡Bienvenidos chicos al canal! Se acabó estar 85 años para subir de nivel en Dragon Ball Z Kakarot. Hoy, gracias al DLC número 2, os voy a enseñar cómo subir de nivel de una forma súper rápida, súper sencilla y para toda la familia. Eso sí, tenéis que darle al botón de like y prometerme que me vais a seguir en el canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción y es gratuito. ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos al truco definitivo para poder subir al nivel 300 a vuestros personajes! Yo ya tengo varios subidos, pero os lo voy a enseñar en este vídeo, cómo podéis subir vuestros personajes de nivel. Tengo a Gohan y a Vegeta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un grupo. Y voy a ir de guía con Son Goku, ¿vale? Para hacer los combos más interesantes, más grandes. Nos vamos a ir a esta... Bueno, a esta no. Perdón. A esta lucecita verde dentro del mapa del DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot y vamos a luchar contra las patrullas de los combates masivos. ¿Qué combate vamos a realizar? En nivel 300, pero el primero del nivel 300, donde nos dice Derrota a todos los enemigos que puedas hasta que se agosen tus PS. Derrota al rival sin usar objetos de recuperación. Señor, yo literalmente, os voy a poner la captura por aquí si me acuerdo, he llegado a ganar 9999.999, sin trampa ni cartón. Eliminando a 3.000 enemigos. No hace falta que lleguéis a ese... Bueno, a 3.097, lo pone ahí, el nuevo récord. Mejor marca, 3.097. No hace falta que lleguéis al máximo, ¿vale? Yo voy con Goku en nivel 300, básicamente para que veáis realmente que sí que suben los personajes. Voy con un Trunks de apoyo, nivel 288, y con Piccolo, ¿vale? Nivel 290. Lo que tenéis que hacer es, vamos a recargar el combo Z, lo vamos a guardar, y vamos a hacer daño, ¿vale? Por cada golpe que le demos al enemigo, no se corta, ¿vale? Por cada golpe que le demos al enemigo, nos va a dar un poco de aumento de daño. Lo estáis viendo a la derecha, ¿vale? Llevo combo de 95, vais haciendo, vais haciendo, vais lanzando cositas, puedes lanzar un Kame si quieres. Vosotros vais haciendo combos, ¿no? Incluso podéis hacer un combo de 999, que yo lo he hecho. Esta misión consiste, básicamente, en eliminar a todos los enemigos posibles, ¿vale? No hay tiempo. Tienes que estar aquí hasta que te maten. De hecho, en Twitter, si me seguís, me podéis adjuntar vuestras capturas con vuestros Records, ¿vale? Vamos eliminando enemigos, vamos haciendo el combo más grande, ¿vale? Creo que vamos a poder eliminar 315, ¿eh? Pero no lo sé. Vamos haciendo el combo más grande. Perfecto. Muy bien, un Super Saiyan Blue, que esto mola bastante. ¿Qué queréis de remascaña? Bueno. Pues vamos tirando. Tiramos la onda explosiva y tiramos las habilidades. 65. Vamos lanzando combos. Así todo el rato, ¿vale? Hasta que lleguemos a una cifra bastante alta. A mí me han dado muchísima puntuación. Solo con 1000 también te dan muchísima puntuación. Con esto vas a poder subir a todos tus compañeros. O todos los que te permita el juego. Que realmente es increíble. A mí me gustaría tenerlos todos al 300 para, bueno, para cuando salga el Kakarot. O podré enfrentarme a Freezer en Super Saiyan 3. Perdón, nivel 300 en Super Saiyan Blue. O cuando salga el nuevo DLC 3. Pues estar preparado para lo que se viene, ¿no? Que nunca, nunca, nunca viene mal estar preparado para lo que se viene. Como veis, estoy haciendo... Llevo un combo de 393. No se corta, aunque me peguen. ¿Veis que me están pegando y no se corta? Yo voy eliminando. Voy ganando ki. Mira, ya voy a hacer... Voy a haber eliminado ahora mismo a 100. O sea, es decir... Aquí lo que tienes que tener, compañero, es paciencia, ¿vale? Lo que tienes que tener, compañero, es paciencia. Vamos cargando el ki. Tengo un alma, ¿vale? Tengo un alma en lo que viene siendo Goku, ¿vale? Que si me pongo el modo Burst, ¿vale? Que es la llamita, Goku empieza a recuperar vida. Porque cuando lleguéis a cierta cantidad de personajes, pues lógicamente os va a costar más y va a eliminar menos y os van a quitar más vida. Entonces, si os ponéis como atributo pasivo el que cuando estéis en el modo Burst os den un poquito de vida, mejor. ¿Veis que llevo un combo de 586? Incluso en este vídeo vamos a poder hacer uno de 999. Vais a ver qué rápido suben los personajes. Nos dan un montón de experiencia. O sea, es decir, la experiencia que nos dan es bárbara. Yo casi que subí a Gohan y a Vegetta y a todos al nivel 300 cuando eliminé a los 3097 enemigos. Este truco yo lo acabo de descubrir ahora. Sé que hace tiempo que estará, pero lo acabo de descubrir ahora y necesito que la gente lo tenga. Necesito que la gente lo tenga y disfrute de este truco. Hombre, claro que sí. Nunca es tarde si la dicha es buena. Aquí estamos eliminando gente. Ya veréis, tenemos un 72%. Vamos a intentar hacer el combo de 999 para que lo veáis en directo, ¿vale? Que es bastante sencillo, la verdad. Voy a recargar el Ki. Perfecto. Perfecto. No tienen ataques muy buenos. Piccolo y compañía. Pero bueno, para que veáis. Para que veáis que es muy fácil. Vamos por el 88, 79. Perfecto. Nos hemos cargado ya 200 enemigos. Veréis, veréis. Cuantos más enemigos os carguéis, más experiencia os va a dar. Bueno, llega un punto en el que a mí me han dado 9999 millones. Bueno, lo habéis visto en la imagen, ¿no? Que es realmente increíble. Me encanta esto. De verdad, me encanta. Pero bueno, aquí lo tenéis. O sea, es decir, no tiene ni trampa ni cartón. O sea, es decir, esto es súper sencillo, súper fácil. ¿Veis? Yo os lo recomiendo. Os lo recomiendo que lo hagáis. Mirad. Mirad qué sencillo. Voy a hacer un combo de 999. ¿Veis? Sigo eliminando enemigos. Ya tengo el combo del 999. Ahora ya, si quiero, puedo hacer el combo Z. Los enemigos son 270, ¿veis? Ahora cuando eliminemos un par. Combo Z, combo Z al canto. Ahora voy con los compañeros y voy a eliminar de una tajada un montón de enemigos, ¿vale? Un montón de enemigos. Ese es el truco. 315, como he dicho. 315 además. Voy completando objetivos. Voy completando objetivos que eso nunca viene mal. Siguen estando 270 los compañeros. Pero ahora cuestan más, ¿veis? Ahora cuestan un poquito más. No pasa nada. Vamos eliminando. Intentamos volver a conseguir el combo Z para eliminar los máximos enemigos posibles. ¿Veis? Los envío fuera. Va quitando... Va costando más, ¿veis? Va costando más. Los compañeros les va costando más también. Pensad que están al 300, al 288. Y el nivel máximo es nivel 300. Entonces, poquito a poco vamos haciendo. ¿Que me han quitado vida como ahora? Bueno, pues voy a utilizar la fase Burst. ¿Veis? Utilizo la fase Burst de Goku. Ahí estamos. Utilizo la fase Burst de Goku. Y ahí vamos. Me voy recuperando. Voy lanzando Kames. Perfecto. Me quito enemigos de ahí. Cargo el Ki completamente. Me voy curando. Perfecto. Perfecto. Es la forma más rápida de hacer esto, ¿no? Por así decirlo. Vamos cargando energía. Ya veréis que voy a subir un montón de niveles de golpe. Y eso que está al 290 y 288. Es decir, son niveles bastante, bastante altos, ¿no? Por así decirlo, son niveles bastante altos. Vamos haciendo los combos. Nos sube también lo de los combos. Nos sube sin problema. Veis que nos sube. 333. Cuesta más. Lógicamente cuesta más. Voy a alargar lo máximo el combate para que veáis realmente... Veáis realmente que esto hace efecto. Es decir, que no os estoy engañando. ¿Podéis volver a hacer el combo de 999? Sí. ¿Es recomendable? Pues hasta cierto punto yo diría que no. Hasta cierto punto yo diría que no. Básicamente por el sentido, por el mero hecho de que os podéis cansar. ¿Veis, no? 46. Perfecto. Yo creo que vamos bien. Vamos a hacer un combo de 50. A lo mejor con 50 nos cargamos ya ahora a ciento y pico. 140 y algo. Probablemente, ¿eh? Si me cargase a ciento y cincuenta sería la leche. Si me cargase a ciento y cincuenta sería la leche. Veis que me he curado. Perfecto. Voy aumentando el combo. ¿Veis que aumento el combo? Aumento el daño. Eso es el daño del combo Z. El daño que vamos a utilizar luego pegando. Vale, perfecto. Pues los compañeros estarán 920 ya. ¿Veis? Han subido el nivel los enemigos. Muy bien. Yo creo que ahora llegaré a 800. De vez en cuando nos sale un jefe. Me meto a combo Z. Y ahora otra vez me voy a cargar. Pues yo creo que unos en torno a unos 100. 120 aproximadamente. O incluso más. Pero no creo, ¿eh? Mira, pues 253. 936. Pues ahora simplemente seguimos. Están a 290 los compañeros. Vale, este compañero... Es un jefe. Vale, seguimos. Intentamos aprovechar con Goku. Como estáis viendo. Daño 8 con 2. Vamos haciendo, vamos haciendo. Cuando acabe el entrenamiento, ahora me mataré para que lo veáis. ¿Vale? Ahora me mataré para que lo veáis. ¿Vale, gente? Haré otro combo Z. Los enemigos cada vez son más difíciles. Por eso es importante que lo que he dicho de... De la pasiva del personaje que te pones en la paleta de habilidades. Os pongáis que cuando estáis en modo... En modo Burst. ¿Vale? Cuando estáis en modo Burst. Pues os curéis. Porque si no... Va a ser un lío. Si no... ¿Veis? Yo voy haciendo... Voy haciendo... Voy subiendo... Voy subiendo el combo. Voy subiendo el daño del combo para quitar más. Como estáis viendo... Yo creo que sí que nos van a subir bastantes niveles. A lo mejor no me suba el 300. Pero al 290 y pico sí. Ya veis que es muy fácil. Solo tenéis que estar tiempo. El entrenamiento de Bonju ya no os valdría. Pero es que es brutal. Es brutal lo que vais a ver ahora mismo. Perfecto. Estamos a 41%. Vale. Perfecto. No nos daba a nadie. Vale. 98. Vale. Derrota a 999 enemigos. Nos hemos cargado a 1000. Nos han dado un bonus. Veis que nos hemos cargado 1000 ya, ¿no? Con 1000 ya suelen dar bastante experiencia, ¿eh? Vamos a intentar hacer ese muy bien. Ese 50%. Ahora me voy a dejar matar. ¿Vale, chicos? Vale. 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 Perfecto. Me voy a dejar matar. Voy a hacer el encame. Voy a hacer el encame ahora. Perfecto. 1017. 1018. Vale. Vamos allá, gente. Vais a ver lo que sube un personaje, ¿eh? Combo de 62, que está bastante bien. Te engancha, te engancha. Yo realmente estoy súper enganchado. Te pones a pelear aquí. Vale. Combo Z. Y ahora me voy a matar, ¿vale? Para que veáis cuánto realmente hemos subido. Mirad el nivel. 288 y 290. Trunks y Piccolo. ¿Vale? 261. 1297. Vamos a rondear a 1300. 98. Ya cuesta, ¿eh? Ya están al nivel 300 los enemigos. O 29. 1305. Vale. Voy a esperar a que me maten. Ahora simplemente voy a esperar a que me maten. A ver si me matan, tú. Porque me están protegiendo también. Vale. Casi me matan. Voy a darse un poquito de vida. Venga, va a matarme, hombre. 1315. Me han matado. Me he cargado. Vale. Nos han matado. Ahora nos van a dar el panel. Mirad cuánta experiencia nos han dado. Hemos subido a Trunks al 292 y al 294 al señor Piccolo. Hemos subido 4 niveles. Si realmente estáis así, entrenáis y en vez de matar 1000, matáis 2000 o 3000, vais a subir todos los personajes de golpe al 300. Os lo puedo asegurar. Y tampoco se pierde tanto tiempo. En media hora yo creo que lo tenéis. Cada dos personajes media hora. Yo voy de apoyo con Goku. Pero podéis coger tres personajes que no tengan tanto nivel e intentar matar, 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 matar. Aunque hay que cambiar habilidades y todo eso. Yo prefiero ir con Goku. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chicos. Este vídeo debería estar en el canal. Y ya sabéis, tenéis mi Twitch, mi Instagram y todo en la descripción para que me sigáis. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.